Así que la niña se encontraba muy triste y se acostó a llorar Pero de pronto iba pasando por este lugar y me la acerqué de donde la niña ¿Tú crees que debería llevarla a mi casa? El hombre poseído De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? Los super decidieron pasar al tobogán para ver si le atrapaban al monstruo de la noche Pero al llegar alguien muy extrañamente estaba jalando al monstruo Comenta si crees que Flash pudo atrapar al monstruo de la noche ¿Y si familia Luna estaba metido en ese saco y no salía de ahí? Comenta si tú crees que a Hall se lo quieren llevar El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que esa señora la están atrapando? Sí, sí, yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarla La señora desapareció Yo creo que el duende se la llevó Uy, ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Flash salió desesperado del tobogán para atrapar al monstruo de la noche Pero alguien lo estaba jalando a él Así que él decidió pedirle ayuda a Hall Pero eso no fue suficiente Al llegar, Hall decidió tirarse por el tobogán para atraparlo Y mira lo que pasó Comenta si tú crees que pudieron atraparlo al monstruo ¿Y si familia ese lugar se está poniendo muy misterioso? ¿Tú crees que es el duende que él se los quiere llevar? ¿Qué estás haciendo? Es el que yo me lo haría en el mar Pero mira que hay un mejor Ahí viene Comenta si tú crees que Flash se puso muy triste Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjame ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró Y ni te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? Este chico se iba a encontrar con su tía Pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía Y le dijo que había visto al duende Y que el álbum se subió ahí arriba ¿Tú has visto al duende en persona? ¡Ayuda! ¡Las! ¿Qué te pasa? ¡Las! ¿Qué te pasa? ¡Las! ¿Qué te pasa? Oye, ¿por qué quieres comer a Flash? ¡Ayúdame! ¿Por qué? ¿Por qué te encerró? ¿Qué le hiciste? No sé, me quedó un beso pero me encerró No sé, ya, ya, ya ¿Tú crees que la reina se enamoró de Spider-Man? Flash estaba muy extraño Porque alguien le había dicho que en la arena Alguien estaba ahí metido Así que él decidió coger valentía Y seguir investigando para ver de qué trataba Comenta si quieres saber a quién encontramos aquí en la arena El hijo de Spider-Man estaba muy asustado Y de pronto el duende apareció detrás de ellos Así que el hijo de Spider-Man iba a atrapar al duende Pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevará al hijo de Spider-Man? Y su familia del Super vio que algo muy extraño Se estaba escondiendo en ese lugar Comenta si crees que hagas algo malo que los está persiguiendo